Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se emprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la moda y explorar cómo usar una chamarra de mezclilla según los consejos de Fashion Bean. La chamarra de mezclilla es una prenda icónica que ha perdurado a lo largo de las décadas, siendo un elemento esencial en el guardarropa de muchas personas. Su versatilidad y estilo atemporal la convierten en una elección perfecta para cualquier ocasión. Fashion Bean, conocida por su experiencia en moda y estilo, nos brinda consejos valiosos para sacar el máximo partido a esta prenda emblemática. Exploraremos diferentes formas de combinarla con tu guardarropa actual, ya sea que desees un look casual, urbano o incluso algo más elegante. Descubriremos cómo elegir la chamarra de mezclilla perfecta que se adapte a tu estilo personal y cómo incorporarla de maneras creativas en tu vida cotidiana. No olvides darle like al video, suscribirte y dejar tus opiniones en la caja de comentarios. Comencemos. 1. Con pantalones chinos Cuando se trata de equilibrar el estilo casual con la elegancia, estos pantalones son la elección inteligente y versátil que estabas buscando. Los chinos tienen el poder de adaptarse a cualquier ocasión. Pueden lucir elegantes con detalles formales como pliegues, cierre con lengüeta y una textura de sarga de algodón que añade un toque de sofisticación. Pero también pueden adoptar un estilo más relajado, el icónico kaki original, que técnicamente es un color más que un estilo. Es una elección clásica que combina a la perfección con tu chamarra de mezclilla. 2. Con camiseta blanca Este clásico atemporal emana una apariencia nítida y sin complicaciones, que es fácil de amar. Pero la verdad, detrás de la simplicidad de este conjunto, va más allá de lo que ves a simple vista. El auténtico secreto del éxito de este look radica en encontrar la camiseta blanca perfecta, lo que no es una tarea fácil. 3. Debes buscar esa camiseta que no sea ni demasiado delgada, ni demasiado holgada. Una que no sea ni demasiado traslúcida, ni tan gruesa como para detener balas. El cuello debe estar en ese punto medio perfecto. No tan alto como para sentir que te están estrangulando, pero tampoco tan bajo como para que parezca que llevas una camiseta con un escote profundo que muestra la clavícula. Así que pon manos a la obra y prueba este estilo. 3. Con joggers ¿Quién dijo que esta chamarra de mezclilla y los joggers no pueden ser una pareja perfecta? 4. En el mundo de la moda, a veces lo inusual es lo que más brilla. Esta combinación puede parecer poco convencional, pero trae consigo una sorprendente dosis de estilo y comodidad que rompe con las reglas tradicionales. 5. La chamarra de mezclilla aporta la estructura perfecta que equilibra la comodidad relajada de tus joggers. No solo eso, sino que también te salva de caer en la monotonía de simplemente ponerte una camiseta, lo que evita que necesites un conjunto deportivo completo o lo que podríamos llamar un smoking de supermercado. 4. Con jeans negros Cuando hablamos de combinar jeans, la mezcla de negro y azul forma una pareja dinámica que es prácticamente infalible. Esta combinación no solo agrega un toque de estilo a tu atuendo, sino también una dosis extra de versatilidad. Otros colores de jeans, como el gris o incluso el blanco, pueden lograr efectos similares, aunque este último presenta sus desafíos en términos de practicidad. En el mundo del denim doble, no temas a experimentar con combinaciones de colores audaces. La moda es un medio para expresar tu personalidad, y aquí te mostraremos cómo puedes hacerlo con confianza y estilo. Porque la moda no tiene reglas, solo oportunidades para ser creativo. 5. Con jeans índigo Ah, el misterio del denim índigo sin lavar. Un tono que se sitúa en un lugar intermedio. Más desafiante que los jeans negros, pero aún no tan austero. Esta elección de color ofrece una ventaja clara. La reducida probabilidad de decoloración óptica cuando se combina con una chaqueta de mezclilla más clara y o desgastada. No estamos diciendo que sea imposible lograr un look de denim doble con un tono uniformemente oscuro. La próxima vez que te enfrentes al enigma del denim, ten en cuenta que el índigo sin lavar puede ser una elección fascinante. Su capacidad para mantener su tono oscuro y su resistencia a la decoloración lo convierten en una opción intrigante para crear un look de denim doble que destaque. 6. Con camisa y corbata La idea es simplificar la elegancia de los otros elementos para que se adapten mejor a la informalidad de tu chaqueta de mezclilla, creando así un equilibrio en tu aduendo. Por ejemplo, puedes optar por un oxford con botones en lugar de una camisa de popelín de color rígido, lo que le dará a tu look un toque de informalidad sin perder la elegancia. En lugar de una corbata de seda tejida, considera una corbata tejida que tenga un aspecto más relajado y acorde con tu estilo. En cuanto a los pantalones, los chinos son una excelente opción para mantener un aspecto profesional, pero cómodo. Es importante tener en cuenta que aunque tu chamarra de mezclilla no esté excesivamente descolorida, sigue siendo una prenda notablemente informal en comparación con un traje hecho a medida, por lo que es posible que no sea apropiada para ciertos entornos de trabajo más formales. La clave está en conocer tu lugar de trabajo y adaptar tu estilo en consecuencia. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.